Y lo que más queremos nosotros en el caso que haya sido una muerte natural es eso, no es que estamos buscando que haya sido un homicidio. Lo que nosotros siempre decimos y remarcamos es que... ¿Hoy le van a pedir al fiscal la posibilidad de exhumación del cuerpo? Sí, hoy mismo lo voy a hablar ya con ellos y en el día de mañana lo voy a materializar porque bueno, yo entiendo de que es necesario, vuelvo a reiterarlo, lo hablé más o menos con cinco peritos y todos coincidieron en lo mismo, que hay muchísimos tipos o el rastro que queda en el cabello es esencial para la investigación. Y bueno, yo lamentablemente, bueno, Ulises ya me lo autorizó, no está bueno hacerlo, pero bueno, no me queda otra opción y sí. Alejandro, perdón, perdón, porque esto... Vamos a ver si surge algo del cabello y en el caso... Es muy importante, Fabián. Perdón, Alejandro, no es, como bien decís vos, no es algo bueno, no es todo para la familia, exhumar un cuerpo, nunca es algo bueno, pero evidentemente si lo pedís es porque considerás que la autopsia no estuvo bien hecha. No, considero que hubo faltantes, entiendo de que capaz que se dio todo muy de forma apresurada, yo cuando llegué, bueno, yo me enteré y a la media hora ya estaba en el lugar, bueno, confié en el criterio de los médicos, yo no estoy diciendo que se equivocaron o no, pero bueno, prefiero utilizar el protocolo de que se utiliza el Poder Judicial de la Nación, que creo que es muchísimo más completo, y creo que se utilizó una especie de autopsia normal que se utiliza capaz que para cualquier víctima de algún tipo de delito violento, no algún tipo de delito organizado. No, porque además, a ver, el tema del cabello, por el registro que queda en el cabello de contaminación o venenos o drogas de larga data, serviría también para la otra causa, para la causa que ya había iniciado por violación. No, eso sí, es verdad, yo también lo pensé, inclusive, bueno, igualmente en esa causa, yo no soy más que arellante, nos bajó el doctor Yadarola, por el hecho de que, bueno, como Natacha no está, no había sentido de que continúe unos letrados porque es el mismo fiscal, pero bueno, entendemos que esa causa es muy negligente, lamentablemente faltó millones de pruebas que no se hicieron, o el señor juez no las consideró pertinentes en su momento, que habíamos discutido inclusive con Natacha de por qué no se hacían. Y sí, eso nos va a servir para indicar si ella tenía una adicción o no, ya que en el cabello surge inclusive, yo te digo lo que me informaron a mí los peritos, no sé si es a 100% cierto, pero ellos me dijeron que inclusive puede determinarse hasta cuántas veces había consumido en el último mes o en los últimos dos meses. Doctor, ¿tienen previsto que vaya...? Lo que haya consumido, obvio. ¿Tienen previsto que vaya a declarar el amigo, novio, mendocino de Natacha? Que fue la persona con la cual Ulises rescató un audio muy importante. Sí, sí, es muy probable que él venga a declarar, ya que inclusive de la misma conversación que Ulises pudo conseguir, surge la preocupación de Natacha durante todo ese día. Y eso es un... ...puedo pasar por alto, porque no era que... Inclusive ella le trataba de desviar la conversación cuando él le preguntaba qué es lo que le pasaba, qué es lo que le pasaba, pues la notaba muy preocupada. Quiero ver si aparte de los audios había entablado algún tipo de conversación en donde Natocha le haya podido, no sé, decir algo. Pero bueno, lo tengo que igual hablar... No, usted recién había aportado un dato nuevo que es que Rigoni dijo que tenía otro número telefónico. ¿Este teléfono también debería estar secuestrado para ver qué llamadas hubo, qué mensaje le mandó a Natocha? Porque evidentemente puede haber sido de este otro número que se comunicó con ella. Sí, el tema es que Rigoni no lo aportó. ¿Y entonces lo van a pedir ustedes? Sí, igualmente yo ya tengo el número de teléfono, yo ya tengo el número de teléfono y voy a ver en las llamadas entrante y saliente de WhatsApp de Natocha si no coincide con ese número. Igualmente, vuelvo para atrás con la pericia cuando veíamos... No, digo, al margen de lo que le haya comunicado a Natocha... Gracias. Gracias.